Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer a valor de esta fábrica un teléfono marca Alcatel el modelo es el 4044N, para hacerlo es muy fácil, entramos a menú con el joystick de las direcciones vamos a ubicar una aplicación que se llama ajustes y vamos a entrar a ella tocando el botón de central, el de ok enseguida vamos a desplazarnos hacia la derecha a una pestaña que se llama dispositivo y vamos a entrar a la opción que se llama información del dispositivo aquí está el modelo y aquí vamos a bajar hasta la parte de abajo a la opción que se llama restablecer datos de fábrica y tocamos el botón ok para entrar a dicha opción, aquí vamos a pulsar el botón superior lado derecho para restablecer y listo nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear bueno gente si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima